Hola, bienvenidos a otro video, a un vlog, que esta vez será un poco diferente porque quiero platicarles algo sobre lo que me ha estado pasando en la vida, como estoy y cosas así, tal vez a nadie le importe, tal vez a alguno si, a mi familia me imagina, pero es mi canal y pues yo subo lo que quiera, no? Oh, entonces, pues les quería platicar que hace casi una semana, fue jueves la semana pasada, me sentí mal, me sentí muy mal, como que me faltaba un poco la respiración, me dio creo calentura, no sé, pero temblaba y sentía rara mi quijada, entonces me sentí muy mal y pues me puse muy triste porque acababa de hacer ejercicio y pues pensé yo que tal vez hacer ejercicio me ponía así mal, pero bueno, a partir de eso vino algo bueno porque ese día me puse a orar mucho con Dios y pues sentí su presencia muy cercana a mi y al otro día igual estuve igual orando, orando con Dios para que me pudiera sentir ya mejor y pues a partir de eso yo he tenido una relación con Dios pues algo normal, no? no muy cercana, no muy así de estar orando casi todo el día y así, siendo que eso debería serlo porque pues es como, es lo que Dios quiere con nosotros, no? Él nos dio todo y quiere que tengamos una relación con Él todos los días y ciertamente yo no lo había hecho así, si voy al templo, no tomo, no fumo, oro en las mañanas, oro en las noches, pero tal vez no darle un tiempo dedicado a Él de leer la Biblia y todo eso así que pues tal vez este 2015 que empezó yo prometí varias cosas de que iba a predicar y todo eso que Él iba a echar ganas y ciertamente no lo había hecho, había fallado en ese aspecto y en otras cosas y la Biblia dice que Dios al que ama disciplina, entonces puede ser que por esa vez que me sentí mal Dios me estaba hablando y pude sentir ya su presencia más cerca bueno siempre he sentido su presencia pero ahora fue algo diferente y bueno a partir de eso creo que Dios usa los problemas, una vez prediqué y hice mi predicación fue Dios usa los problemas para algo y esta vez creo que lo se aplica, bueno lo aplicó Dios en mí porque mi tío me dijo que si quería predicar y entonces yo sentí que pues me estaba ahí hablando Dios y le dije que sí así que este domingo voy a predicar y si tú estás viendo este video te invito este domingo a las 11 de la mañana en mi iglesia que está en la Nexahualcóyos si de verdad quieres solo dime y yo te digo bueno bienvenidos a un blog más les platiqué algo que quería sacarlo y pues ahora me voy a la escuela, hoy hay deporte, no puedo hacer deporte el día de hoy porque pues como me he sentido mal prefiero no arriesgar, mi mamá no quiere cagar, digo bueno quiere cagar así que hoy no voy a hacer, hoy amaneció lloviendo después de todos los calores que habían hecho aquí en Teciutlán y en Tlapaco ya ni se diga hoy está lloviendo aquí en Tlapaco ya no sé pero hoy no voy a hacer deporte, de todos modos llevo el balón porque mis amigos quieren jugar solo esperemos que no abra su papá verdad bueno estamos ya aquí en el campo y está feo y no hay nadie, al parecer somos los únicos que vinimos a de aquí no porque yo no voy a entrenar, si esto es el entrenamiento hasta ahora estamos aprovechando y comiendo sándwiches y pues, está chido jugar así, pero es más chido tomar cafecito y panecita y tartas perretas y pues no hay nadie, ahorita vamos a ir mejor para allá ¿no? a ver que vamos se las acaba de formar, que ya no va a haber entrenamiento, pues la lluvia, tampoco no es bien temprano, es bien temprano y la clase es hasta la una una y media una y media, ahí no están nuestros amigos, no hay cafecito vamos a traer esqueleto de becerro que coger estamos aquí en esto que es México, México oye aquí se ve mejor mi dibujo que en la vida real este es mi dibujo que le voy a hacer a mi mameta rayos pero no lo tiene que ver y mi mamá ve mis videos no es cierto, este no se lo voy a hacer a mi mamá ahorita va a aparecer en esta el cartoncillo va a haber magia y Jaime está haciendo repujado arremangala, repujala wow, no se ve nada si welcome to de clase de pintura lyck algún consejo que nos pueda dar de pintura para toda paciencia gracias que bonito que su plan y su clima Bueno, pues ahorita vine rápido a mi cuarto Vine a cambiarme los tenis Porque traigo las patatas bien mojadas Pues ahí vamos a cambiarnos ahorita Y pues ahí se ve mi cuarto Tengo dos camas Y solo duermo en una, mamá Bueno, pues ahorita estamos jugando en crash No se ve nada Creo que es con los controles Voy a jugar el América A las 7, falta menos Bueno, mejor jugamos Corre Acabo de ganar, haz lo que quieras decir Corre Si, están caras, tienen que correr Vamos a poner aquí Así va a ganar el América, así como yo gano La levanta Está enojada, está fallosa No Defe no me quiere dar beso Tranquilo, vende Goal No, si no serás corrupto Bueno Es que no tengo internet Entonces no puedo tuitear gol Pero si lo estamos viendo, miren Aquí está la ¿Por qué la saca? Es uno No enfoca Bueno 3-1 Va ganando el América Gol de Benedetto Ahorita 3-0 Con otras noticias Nos acabamos de enterar De que Chelsea jugó Y yo no sabía Y ganó 3-1 Y está a 3 puntos El campeón el domingo Todo suena bonito, ¿no? Pero El domingo voy a predicar Así que no puedo faltar Así que no puedo faltar el templo La única opción ahora Es que el partido sea a las En la tarde O en la mañana Muy temprano Muy temprano O muy tarde Como a la 1 Y ahorita vi unos horarios Que decían que jugaba a las 2 Pero no sé si No sé si sale aquí de México El horario Pero Ay, ay, ay Madre mía Ay, el niño Torres metió un golajo Contra el Villarreal Y pues ya Me saco un moco El América está en Japón Nosotros siempre confiamos en el América Y siempre confiamos Son las 9 de la noche 9.20 y algo Y voy para mi cuarto No te preocupes más No siempre salgo a estas horas En la calle Pero ahorita estaba jugando a la América Y nos vemos con ustedes en mi cuarto Ah, por cierto La América campeón de la Conca Champions Conca Caf Conca Caf Lo que quieran Campeones Bueno pues Ya solo para acabar este video Acabo de llegar Al cuarto Y no tengo internet Al principio sí tenía Pero no sé Como que Me conecté en la compu Me conecté en el celular En el iPod Entonces como que Ha de haber explotado el modem De aquí de donde vivo Pero bueno El resumen del día El América es campeón El niño Torres metió un golazo Contra el Villarreal El Chelsea ganó Que yo no estaba enterado De nada Y ganó Creo que era el partido que debía Un partido que tenía Pendiente Y ganó 3-1 Y ahora está a 3 puntos De ganar Todo suena bien Solo que Juega el domingo Contra el Crystal Palace Entonces El domingo voy a predicar yo Y por lo general Siempre juega el domingo A las 10 El culto es a las 11 Y no puedo faltar No puedo llegar tarde Porque Voy a predicar Como voy a llegar tarde No me gusta No me gusta Llegar tarde Pero bueno Todavía no sé muy bien A qué hora va a hacer el partido Así que voy a buscar Y espero que sea Un poco más tarde Un poco más temprano Para que pueda ver Cómo celebran los jugadores Y pues Pues ya que el Chelsea sea campeón Pues mi predicación Casi está hecha Las ideas están ahí Solo que Ahora es cosa De ponerlas en orden Que es lo que le estoy pidiendo Mucho a Dios Que me ayude A ponerlas en orden Que sea lo que él quiera Y que no me desespere Porque quiero hacer algo bueno Aquí está mi biblia Y un libro De una vida con propósito Que ahí me estoy ayudando Me ayudando un poco Y así las cosas Hoy hizo frijolito Después de ese calor Calorón que hizo El fin de semana En la Pacoya Hoy hizo frío aquí Y pues prácticamente Es lo que quería que vieran Estoy grabando otra vez La última parte de mi video Porque Ahorita lo está editando Y Se atrasó Como que se atrasó el sonido Y se escucha un ruido así De ti Creo que es Error del celular Pero bueno Solo para decirles que Actualmente así es mi vida Pasó el tiempo con mi novia Jugamos Hacemos alguna película Y soy feliz con ella Y la quiero mucho Y pues Actualmente me estoy acercando Más a Dios Algo que debí Empezar a hacer Desde el principio Del 2015 Pero les doy gracias Porque me llamó la atención Y pues les decía Que en la mañana Que me había sentido mal Pero Ya Después de ese día Ya no me he sentido mal Otra vez Gracias a Dios Sé que Dios Me fortaleció Ya no me he sentido mal A partir de ese día Estoy bien solo Si jugaba Si había entrenamiento Hoy no iba a jugar Por precaución Pero me siento bien Dios me ha fortalecido Sé que Dios Tiene todo bajo control Y si quieres ver La predicación Que voy a hacer Este domingo Pues solo dime Y yo te digo Todo donde A qué horas Y todo eso Espero les haya gustado Este video Actualmente así es mi vida Me voy a ir A Tlapacoyan Ya estar viajando Un tiempo En lo que me recupero Al cien por ciento Y pues Creo que Pues no voy a estar Ya en este cuarto O no sé Quién sabe O no se sabe Pero bueno Espero les haya gustado Este video Seguramente A mi mamá Si me le va a gustar Y adiós Y vamos a pasarlo Porque Porque se lo prometí A mi mamá Y yo no le voy a fallar ¿Qué es esto? Miren ¿Ya vieron Cómo sale la planta? Ni siquiera me aparece En la mano Bueno Da igual Son Son errores menores No Ahorita voy a sacar Una bomba Para que vean ¿Qué?